Bueno, me tomé el atrevimiento de hablar de este tema. Obviamente, seguramente muchos se estarán preguntando por qué una persona que se dedicó casi 40 años de su vida a la cardiología intermisionista está hablando de prevención, ¿no es así? Y esta persona que fue obviamente el maestro de todos nosotros, Andrés Gruzic, presentó su primer caso hace casi 40 años prácticamente y seguimos trabajando en eso. Pero del punto de vista conceptual, lo que nosotros estamos tratando es la consecuencia cuando hacemos el procedimiento de un largo proceso que lleva muchos años. Y que bueno, esto está multiplicado en este esquema, ¿no? Esto empieza aquí y termina acá. Y nosotros estamos trabajando aquí, pero el problema es qué pasa en todos estos años previamente. Y entonces, si vamos a la evolución natural de las lesiones ateroscleróticas, ustedes ven que las lesiones ateroscleróticas que nosotros estamos acostumbrados a ver, las vemos en esta década de la vida, cuarta, quinta década de la vida. Pero si vamos a los orígenes de todo esto, y esto es una clasificación vieja de la American Geo Association referida a las lesiones ateroscleróticas, esas lesiones ateroscleróticas empiezan prácticamente en la niñez. Y entonces tenemos que tomar recaudo de que eso puede estar pasándonos a todos nosotros acá adentro, incluso hasta a nuestros hijos, ¿no? Entonces, simplemente para recalcar este aspecto, yo digo, yo estoy acá en este lugar de la tabla, mis hijos están acá y mis nietos están acá. O sea que tenemos que empezar a tratar a los niños en materia preventiva con respecto a la prevención de la aterosclerosis. Y cuando leí la guía nueva de la American Geo Association, American College, que se presentó en el ICC de este año, y después concomitantemente fue presentada en el YAC, me encantó cómo lo plantean este tema en 10 recomendaciones, que realmente están planteadas de esa forma muy didáctica, y que a mí me gustaría transitar con ustedes. Lo primero es, yo creo que es el enunciado más importante de esta recomendación, es que la forma más importante de prevenir la enfermedad aterosclerótica, la insuficiencia cardíaca y la cofibrilación auricular, es promover un estilo de vida saludable durante toda la vida. Y bueno, eso lo podemos ver, por supuesto muchísimos ejemplos, pero yo traté de buscar algunos datos relativamente recientes de la biografía referida a esto. Y por ejemplo, este es un trabajo muy interesante del grupo de Fuster, un grupo que se llama la Iniciativa Colombiana, la esposa de Fuster es colombiana, entonces tiene mucho trabajo él allá en Colombia. Y entonces, ellos lo que hicieron fue un trabajo de educación en niños, donde ustedes lo que observan en esta parte del diapositivo, es que cuando ellos les hacen una educación en forma sistemática a niños sobre hábitos cardiosaludables, entonces los conocimientos, actitudes, hábitos y eutrofas en los niños crecen a medida que avanza el estudio. Pero además lo interesante de esto, que en este estudio también se evalúa a los padres, y los padres también mejoraron en lo que son los conocimientos, actitudes y hábitos en relación a una vida cardiosaludable. Esto, por supuesto, quiere hacer recalcar la necesidad de trabajar en materia preventiva en los niños, como dice la guía a lo largo de toda la vida. Pero además, este diapositivo lo que quiere es refrendar que también la prevención es muy efectiva también en la edad adulta y en los viejos. Fíjense este trabajo. Este trabajo, lo que hace también el grupo de Fuster, es analizar la presencia de estos datos, que son en última instancia una forma de evaluar el riesgo cardiovascular de la persona, y los de rojo son los que tienen un nivel de menos riesgo, los celestes son los de riesgo intermedio y están comparándolos contra los de riesgo alto. Entonces, lo que ven aquí es que los eventos combinados cardiovasculares fueron menores, en los pacientes de bajo riesgo fueron intermedios, pero también eficaces en los pacientes de riesgo intermedio con respecto a los de alto riesgo. Ahora, fíjense que los grupos que analizan este trabajo, habla de la edad, y la edad, fíjense qué edades estamos hablando, más de 71, entre 72 y 76, perdón, menos de 71, entre 72 y 76 y más de 76. Y en cada uno de esos grupos de estarios, el tener un riesgo cardiovascular más bajo es eficaz desde el punto de vista preventivo. O sea que la prevención cardiovascular se debe hacer durante toda la vida. Segunda recomendación que plantea esta guía. Un enfoque de atención en equipo es una estrategia eficaz para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Para la toma de decisiones de tratamiento, los clínicos deben tener en cuenta las determinadas sociales de la salud que afecta a las personas. O sea, nosotros somos médicos, que estamos insertos en una sociedad, y tenemos que definir o considerar el aspecto socioeconómico de la persona cada vez que la vemos. Y este trabajo es un trabajo del PIUR, que es de este año. Y el PIUR-1000, fíjense lo que muestra como cosa contradictoria. Parecería ser que más vale ser pobre e inculto que rico y sabio, ¿no? Fíjense que los que tienen peor nivel, perdón, los que tienen mejor, menos riesgo cardiovascular a 10 años, parece ser los países de bajos ingresos, y sobre todo aquellos que no terminaron la primaria, ¿no? Como dice ahí, la pregunta parecería ser, más vale ser pobre e inculto que rico y sabio. Sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista de la mortalidad, es absolutamente al revés. Aquí eso no se cumple, ¿no? Y no, no parece ser. Ser pobre e inculto, el ser pobre e inculto es sinónimo que se va a morir más en la esfera cardiovascular. Como muestra claramente esta parte del diapositivo, esta columna es la que está peor de todas. Son los países pobres y gente de bajo nivel cultural. Bien, todos los pacientes entre 40 y 75 años deben ser evaluados en previsión cardiovascular. Por supuesto que antes de empezar, cualquier terapéutica antipertensiva, estatina, su aspirina, hay que discutir con el paciente en relación a su riesgo. Y hay que considerar efectos, factores adicionales en la evaluación del riesgo cardiovascular, como ahora vamos a analizar en los siguientes diapositivos. Este esquema es el esquema básico de la guía de prevención esta. Lo voy a agrandar para ser más claro. Entonces, lo que dice es muy sencillo. Si tenemos entre 0 y 19 años, que estamos bastante lejos de eso a esta altura, bueno, entonces las personas hay que considerar siempre hay que reducir el riesgo cardiovascular y solamente considerar estatinas en el caso de que haya antecedentes familiares de hiperquistoalermia familiar. Entre 20 y 39 años también considerar el riesgo cardiovascular y acá hay que considerar la posibilidad de estatinas si la persona tiene antecedentes de muerte familiar prematura y tiene un elebre de colesterol por encima de 160. Pero fíjense en este lado, si esta persona ya tiene más de 190 miligramos de LDL de colesterol, ahí hay que hacer directamente estatinas de alto nivel para impactar en ese valor. Y lo mismo si es un diabético, hay que plantearse la moderada alta intensidad de estatinas como indicación de tipo 1. Bien, ahora, ¿qué sucede si estamos acá? Si estamos en un paciente que está entre 40 y 75 años, tiene menos de 190 miligramos, y entonces lo que hay que hacer es estimar el riesgo cardiovascular de ese paciente a través de tablas que son archiconocidos. Y ahí podemos entrar entonces en varios grupos. ¿El grupo de bajo riesgo? Bueno, hay que hacer la indicación de hábitos cardiosalubrables. El grupo de alto riesgo, hay que iniciar estatinas así, obligatoriamente, indicación de tipo 1 para reducir el nivel de colesterol LDL a menos del 50%. Y el tema es el paciente que está en el riesgo límite o riesgo intermedio. Si hay riesgo límite como indicación de tipo 2B, se puede considerar la administración de estatinas si tiene elementos adicionales de riesgo. Y si está en riesgo clásicamente intermedio, que es entre 7.5 y 20%, ese paciente hay que estimar el riesgo, además asociado a la presencia de elevadores de riesgo que vamos a analizar ahora. Y si los tiene, ese paciente también debe recibir estatinas. ¿Cuáles son esos elevadores de riesgo? Bueno, son algunos que son bastante clásicos. La presencia de historia familiar, la presencia de un colesterol LDL más alto de 160 sistemáticamente, la presencia de enfermedad renal crónica, la presencia de síndrome metabólico, otras condiciones. Y acá, parámetros humorales, como son un nivel de triglicéridos testemente elevado por encima de 175, una proteína C-reactiva elevada, un LPA por encima de 50, una polipropoteína B por encima de 130, o un índice de tobillo-brazo, que raramente lo usamos, menos de 0.9. Y de este lado, considerar el score de calcio. Estas personas pueden ser evaluadas a través de un score de calcio y reestatificar el riesgo. Como ven acá, si esa persona tiene un score de calcio de 1 a 99, esto favorece estatinas, y si es de más de 100, favorece y es obligatorio la administración de estatinas. Bien. En esto no me voy a detener, porque seguramente los que me siguen van a hablar, pero el estudio MESA establece que un score de calcio significativo ya establece un riesgo cardiovascular en cualquier tipo de raza, en cualquier tipo de edad y en cualquier tipo de sexo, y por lo tanto debemos considerar el score de calcio como elemento adicional para definir el riesgo cardiovascular en la persona. Bueno, el cuarto punto refiere a los hábitos de alimentación y a los hábitos de estar flaco. No me voy a detener mucho en esto, simplemente voy a mostrar dos diapositivos que son interesantísimos para mí, que son un reciente trabajo de los españoles, donde lo que vieron fue que la tasa de eventos fue significativamente mayor en los pacientes con dieta control contra una dieta mediterránea rica en nueces o rica en aceite de oliva. O sea que se recomienda básicamente comer como nuestros ancestros y además abundar en aceite de oliva y o nueces. Y este es otro dato, que es el dato referido a lo que es la mortalidad y la obesidad. Cuando se reduce la obesidad, se reduce la mortalidad. Simplemente eso es lo que dice el diapositivo y lo quiero recalcar obviamente. Bien, los pacientes o las personas deben hacer 50 minutos de actividad física moderada o 75 por semana de actividad y física vigorosa. Y traje este trabajo porque me pareció súper interesante mostrarlo, porque miren la sutileza de esta gente que hizo este estudio. Analizó, por supuesto, los METs que hacían por semana. Estos son los que hacen menos, estos son los que hacen más de ejercicio. Pero después analizó en este caso el tiempo que estaban sentados por día. Sentados por día. ¿Quiénes son los que se mueren más? Estos. ¿Quiénes son estos? Los que están más tiempo sentados y menos actividad física hacen. Y después si vamos a ver en el otro diapositivo, o sea que es como dice acá esto, ¿no? Pasar el tiempo sentado y sin hacer el ejercicio mata. Y después, si lo vemos en relación al tiempo que ven televisión, tiempo que ven televisión, miren cuál es el peor grupo. Este. ¿Quiénes son los que hacen menos ejercicio y más tiempo televisión están mirando? Así que muchachos, pasar el tiempo mirando televisión también mata. Bien. Para los adultos diabéticos, por supuesto, la primera indicación que corresponde es hacerlos adelgazar y que hagan ejercicio y que tengan hábitos de vida alimentarios saludables. Y después, no soy diabetólogo, no soy especialista en el tema, pero lo que dice la guía es que como alternativa para el manejo de la hiperglicemia, la primera recomendación es la metformina. La metformina en un nivel de indicación de tipo 2A. Esto está referido a que no hay estudios randomizados sobre metformina en prevención cardiovascular primaria y, por otra parte, el metanálisis este, por ejemplo, no muestra reducción de mortalidad. O sea que es una indicación que no es tipo 1, por lo menos. Pero, de todas maneras, es habitual ver con metformina pacientes diabéticos tipo 2 tratados a los efectos de reducir la glicemia a niveles deseables. Séptimo punto. Todos los pacientes deben ser recomendados con respecto al abandono del tabaco, ¿no es así? Y, bueno, simplemente recalcar de que el tabaco mata y, por lo tanto, entonces no fumar nos prolonga la vida y esto es lo que dice este metanálisis. Y si dejaste de fumar, lo mismo. O sea, también es beneficioso. O sea que, por supuesto, es mejor no haber fumado nunca, pero dejar de fumar también reduce la mortalidad. Y, por otra parte, lo que dicen acá estos autores, que es también conocido, es de que el exceso de riesgo aumenta con la cantidad de cigarros que consumimos y, por otra parte, el exceso de riesgo disminuye a medida que pasa el tiempo después del abandono del tabaquismo. Bien. Octavo punto, y este punto me parece fundamental porque es una cosa muy frecuente en nosotros. La aspirina no debe usarse en indicación sistemática en prevención primaria. Solamente en casos excepcionales. ¿Y esto por qué? Porque, primero, la aspirina no reduce la mortalidad en prevención primaria y, segundo, aumenta el sangrado, como lo muestra este diapositivo. O sea que, la moraje mayor, dando la aspirina a un paciente, es más frecuente y no le estamos reduciendo los eventos cardiovasculares duros en prevención primaria. Bien. Las estatinas, por supuesto, son uno de nuestros más grandes amigos. No voy a dudar en esto. Ya vimos el esquema de manejo. Es básicamente este el que dijimos. El paciente con más de 190 debe hacerse estatinas. Si tiene diabetes, mellitus también. Bien. Y después, lo que dijimos anteriormente con respecto a la restratificación, sobre todo en pacientes de riesgo intermedio, con el score de calcio o con uno de estos parámetros que dijimos anteriormente. Y décimo punto, entonces, respecto a la prevención cardiovascular. Las intervenciones no farmacológicas se recomiendan para todos los adultos con hipertensión o presión arterial elevada. Para aquellos que requieren terapia farmacológica, la presión arterial deseada generalmente debe ser de menos de 130-80. Este es el esquema. Como ven acá, si tiene paciente de presión normal, por supuesto hay que promocionar los hábitos cardio-saludables. Si tiene presión elevada, pero por debajo de 130-80, el tratamiento no farmacológico es lo que se impone. Si tiene situación de hipertensión de tipo estadio 2A, que es más de 140-90, se debe plantear el tratamiento farmacológico asociado al no farmacológico. Y si está en un nivel de estadio 1, que es en estos valores, lo que tenemos que hacer es estimar el riesgo, si el riesgo mayor de 10% se plantea la terapéutica farmacológica, y si no, se plantea tratamiento no farmacológico para el paciente en esa condición de hipertensión límite. Yo quiero terminar entonces con una pequeña referencia conceptual a través de cosas que a mí me pasionan, como soy el arte. De hecho voy a hablar esta tarde de algo de eso. Y si vemos a lo largo de la historia cómo soy un cardiólogo a lo largo del tiempo, bueno, este es un conocido cuadro de Van Gogh que muestra el doctor Gasset. El doctor Gasset fue el último médico que tuvo Van Gogh, el que además hizo el discurso cuando él fallece en el funeral de Van Gogh, él da su discurso. Y el doctor Van Gogh acá, fíjense, tiene una planta, es una planta digital, ¿no? O sea, le daba digital a los pacientes y probablemente le diera digital a Van Gogh. El cardiólogo en nuestra época lo vemos así, ¿no? Este es el doctor Grunzig, con su catéter que ya había inventado él, ¿no? Y bueno, ¿y cómo vemos el cardiólogo del futuro? Y bueno, el cardiólogo del futuro, no es este obviamente, este es a Juan Bautista del retablo de Isenheim, de Grunwald, que también lo vamos a ver de tarde. Pero bueno, él está señalando a estos dos viejos cardiólogos, ¿no es así? Y dentro de 100 años de repente los vemos de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer? Y ya vamos a hacer prevención cardiovascular. Y ojalá que estas cosas tan espantosas que hacemos nosotros ahora de repente, y ojalá no las tengamos que hacer nunca más 100 años después. Muchas gracias por la atención. Gracias.